El Atlético de Bilbao El Atlético de Bilbao Y a punto estuvo de sorprender la pelota A Casey Keller Gloté, sale el rayo, juega Canabal Abre la pelota la banda para Bolo Viene con el segundo palo Luis Tembranos El centro no es bueno, lo intenta de segundas Y Manolo Echeverría La pelota que llega Canabal Consigue enviar para Luis Tembranos De primera para la entrada de Llorens En buena posición El centro de Llorens no era fácil Y Manolo Echeverría con problemas Intenta llegar, ahí cae Bolo Bolo que sigue la pelota en juego Golpea la pelota Julen Guerrero Punto de penalti Remate Sin encontrar portería Dentro de los malos Esperemos que no tenga desplazamiento Cuando ataca el rayo Toca de cabeza hacia atrás Bolo Y Manolo Echeverría con problemas Canabal que se hace con la pelota El balón al palo Ha perdido una oportunidad magnífica El rayo Vallecano Fue a Clotet Cortazo largo a la frontal No la acción la reinza Pero el balón le cae a Canabal Atención Luis Tembrano Va a disparar, fuera Nueva oportunidad perdida Por el rayo Vallecano Boca de gol El lanzamiento al rayo Va a golpear la pelota a Luis Tembranos Ahí va el lanzamiento Segundo palo Clotet por encima Puede perder Al final se lió Santi Izquierdo que toca atrás Felipe Burende El balón para Julen Guerrero Lo va a enganchar Golazo Golazo de Julen Guerrero La enganchó de cine El capitán del Athletic Gol de Julen Guerrero Se adelanta el Athletic 0-1 Imparado magnífico Pues no tenía tiempo para disparar El balón venía Y tenía muy poco tiempo Para realizar un disparo Y ante el poco tiempo que tenía Yo creo que Estaban achicando Yo creo que si hubiera Tener más espacio No deciden disparar Yo creo que hubiera Conducido el balón un poco más Pero Con tan poco tiempo Pues decidió Desperar la puerta Y tampoco es demasiado mal 0-1 Disparo seco potente Del Athletic El rayo ideal Que había tenido Las oportunidades Y a la banda Para Víctor Alquiza Juega para Yoseba Echeverría Que puede ganar acción Por velocidad Yoseba dentro del área Cae Penalti Penalti de Casey Keller Y tarjeta amarilla A tocarlo Y esperar El choque No hay forma Claro Iba Iba Absolutamente Ningún lado Menos a la calle Algo fuera Pero No había posibilidad Casey Keller Lo mide mal Si me tiene un compromiso Y Echeverría Encantado ¿No? Llega Lo toca Y él no va A ningún lado Solo está esperando Que Que llegue Keller Para chocar con él Pues va a lanzar La Rafa Debe marcar El segundo El Athletic La Rafa Disparo Gol 0-2 Gana el Athletic Julien Guerrero El primero La Rafa De penalti El segundo El Athletic Encarrila magníficamente El partido Pues el Rayo Tiene que hacer algo Y viendo el Rayo Las veces que he visto El Rayo por detrás El marcador Se le ataca Por todo Y si dejan Muy abierto Eso del Contra Go Que lo vimos Contra Zaragoza Eso es lo que pasó El Taja con todo Déjame llontarte una cosa Desde luego No tiene Ninguna Ningún lujo El penalti Que lanzó La Rafa Ahora páralo Bueno Eso no lo paró nadie No lo paró nadie Primera mitad Llorens El centro Hacia Canabal No puede controlar Si lo hace Bolo Disparo Fuera Grande disparo Y al largo El Río Campista El Rayo Vallecano Lo hace hacia el borde Del área chica No llega el primer Arrebatador El segundo El disparo De Luis Tempranos A las manos Cadí Manuel Echeverría No hay tiempo Para máster Termina la primera mitad Nos vamos al descanso Malas noticias Para el Rayo El balón Al punto de penalti Ahí llega el remate De la Rajabal Y se fue por arriba Acá el rayo Directamente a puerta Intentó sorprender Y casi lo consigue La frontal ahora De cabeza Estibarit Bolo El balón El segundo Palo Canabal Falló Canabal De manera Llamativa Reclama Espera que lleguen Sus compañeros Al área Colón El jugador Del área Acá de cabeza Felipe Loca Llorence El balón Le puede caer A bolo La rompe Canabal Ahora Probablemente por la anterior Le quiso pegar con todo el alma El grano Intentó a meter arriba Para Canabal Cortó Oscar Vales Pelota de Julen Guerrero A la banda Para Joseba Echeverría Se desmarca Santiago Izquierdo Entra el área de Joseba Disparo Casey Keller Pelota que juega El Atlético Deja bien Santiago Izquierdo Llega Joseba Echeverría Atención a Víctor Alquiza Dentro del área Se va a quedar prácticamente Sin ángulo Busca el pase de la muerte El rebote le favorece Sigue Víctor En el segundo Palo Noinane Y consigue sacar La defensa Es una niña milagrosa Se va jugando El lateral del rayo Hacia el área del Atlético Ahí va el centro En el desmarque Luis Temprano Simanola Echeverría Controla el Felipe Balón para Víctor Alquiza Llega a zona de disparos Sigue Víctor Alquiza Frontal del área Mete para allá Julen Guerrero Julen Guerrero Casey Keller Espeja la defensa Evitando incluso el córner Llorenski intenta el recorte Cortó Felipe Gurende 4 para 3 El contraataque es un 4 para 3 Del Atlético Viene Santi Izquierdo con la pelota Joseba Echeverría en el otro costado La pelota se queda un poquito atrás Puede cambiar el juego Va a intentar la jugada individual Joseba El rechazo de Clotet Y la pelota de Con Julen Guerrero Que se sale Pues ahora Atlético En esa segunda mitad La pelota de la curva de Mata 4 para 4 Julen se ha cambiado y otro Y Santi Izquierdo De cabeza saca la pelota Vaya el fallo Atención a Joseba Echeverría Que va a encarar el 1 contra 1 Ya viene el apoyo también a Maya Por el otro lado Completamente solo Imad Imad que va a disparar Casey Keller Un portero Que le es Sí Yo no lo he sacado Está más difícil Por encima de la tribuna Saca de esquina El rayo muy cerrado Imadol Echeverría Cortito el despeje Pelota que le cae al rayo Llega el remate Y el gol del rayo Con el nuevo balón Creo que Stivari Ha sido el que ha marcado al tanto Stivari Efectivamente ha sido el que ha marcado Y lo que estabas avisando Mike Y ahora le va a caer La La balanza rayista Al Atlético Y Atlético ha perdonado 5 En esa segunda mitad Como Pero Atlético ha perdonado 5 En la segunda mitad Como el rayo Perdonado en la primera Y golpeará la pelota Lo más lejos que pueda Ahí va el envío Al salto bolo Consigue peinar Atención que baja la pelota El disparo Yo no sé si se llevó con la mano El balón Michel o no No, no creo En el 30 segundos En el punto de ese cambio Que ha hecho Luis Fernández Balonazo de Alcazar No hay tiempo para más Ni 30 segundos ni nada Ganó el Atlético 1-2 Que va a adelantar Muchos puestos en la clasificación